Esta es una buena noticia. La Universidad Mariana, una institución de educación superior católica y privada que forma profesionales humana y académicamente competentes, con espíritu crítico, sentido ético y compromiso social, recibió del Ministerio de Educación Nacional su acreditación institucional en alta calidad. A través de la resolución 014-045 del 19 de julio del 2022, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad Mariana. El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, en sesión realizada los días 24 y 25 de febrero, emitió concepto favorable. Se ha demostrado que la Universidad Mariana ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de renovación de la acreditación institucional. Entre los aspectos destacados por el Consejo Nacional de Acreditación se resaltan. La Universidad Mariana tiene una misión clara, coherente y pertinente con su identidad institucional, la cual se sustenta en su identidad y en sus elementos diferenciadores, donde expresa su razón de ser, las motivaciones, el sentido y orientación de su quehacer y lo que pretende realizar para contribuir con las necesidades, requerimientos y expectativas de sus grupos de interés. Durante 55 años ininterrumpidos, ha desarrollado su misión con presencia en la región, diversificando su oferta académica con pertinencia para la región, ampliando su cobertura a departamentos del suroccidente colombiano y llegando a otras regiones del país a través de la modalidad a distancia. De igual forma, se destacó la apropiación de la cultura de la calidad a nivel de los programas académicos, grupos de investigación reconocidos por la productividad investigativa creciente, los convenios a nivel nacional e internacional que ha garantizado los intercambios académicos, estudiantiles y profesorales. Directivas de la Universidad de Nariño felicitan a la Universidad Mariana, primera universidad privada acreditada en alta calidad. Gracias. Gracias.